La desaparición de este joven Se ha denunciado la desaparición de este joven desde el día de ayer el joven responde al nombre de... tenemos por aquí el SOS Arturo Ferreira Taveras Arturo Ferreira Taveras desaparecido Este joven es epiléptico y necesita con urgencia sus medicamentos Entonces, si usted ve a Arturo Ferreira Arturo Ferreira Taveras Si usted ve a este joven, por favor comuníquese inmediatamente con nosotros Está desaparecido El joven es epiléptico y necesita con urgencia sus medicamentos Responde al nombre de Arturo Ferreira Taveras Este fue nuestro SOS del día de hoy Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video